Dejamos el municipio de Metepec en Toluca, Estado de México, para ahora viajar a la zona metropolitana del Valle de México, porque aquí se encuentra Carlos López, jugador mexicano de 23 años de edad, quien actualmente milita con el equipo del Atlante. Surgido de la Academia de Atlas, donde pasó por las categorías Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, Tercera División y Segunda División, donde logró tener acercamientos con el primer equipo. Sí, la verdad que fue una experiencia muy bonita, porque aprendí de todo, qué sí se debe hacer, qué no, cómo, entonces fue una muy bonita experiencia, la verdad me quedo muy tranquilo y estoy muy contento, la verdad que duré 13 años en Atlas y esas de mis últimas épocas que me tocó vivir ahí fueron de las mejores. Sin embargo, al término de la temporada con el equipo de la Liga Premier, fue mandado a préstamo a la Segunda División del Extinto Monarcas Morelia. Voy a Morelia y resulta que él era el entrenador de la Segunda División de ahí, entonces me ve y me dice, ¿y qué pasó? Y me dice, no, pues vente para acá y él es quien me lleva a Morelia. Y pues la verdad que me fue muy bien con él individualmente, te digo, jugador así que de todos los partidos, ahí fue cuando estuve un año con Gastón Obledo, pero así fue como, fue mi salida, me hicieron firmar dos años en Atlas y me agarraron a préstamo sin ningún problema. Tras una muy buena campaña con el conjunto Purépecha, el equipo de Coras de Tepic le abrió las puertas para continuar su travesía por el fútbol mexicano, pero su historia con el equipo de Nayarit se vio afectada por la pandemia de COVID-19. Ahí estuve en Coras, se hizo muy buen equipo la verdad, había jugadores que ya tenían un buen recorrido, ahí el entrenador armó buen plantel y pues me fue muy bien, te digo, también jugué todos los partidos, me sentí bien la verdad que no me costó adaptarme, pero iniciando la segunda vuelta me lastimé el segundo juego y ahora sí que fueron tres partidos más y se suspendió por la pandemia, entonces me operaron ahí la rodilla, más o menos como en marzo me operaron y pues hablando individualmente y colectivamente se hizo buen torneo, nomás te digo, se suspendió. Al término de su primera temporada con el equipo de Coras, el conjunto azulgrana le abrió las puertas para el torneo Apertura 2020 de la Liga de Expansión. Me marcaron que si quiera venir para acá a Mario García, le dije que sí, que yo estaba dispuesto, pues la verdad que anímicamente fue muy padre, pues después de esto de la pandemia, lo que a lo mejor venía de lo que yo venía de que era mi operación y eso, fue un despegue muy bueno y por supuesto que llegué con muchas ganas y hasta la fecha seguimos igual. Equipo con el cual le tocó vivir y disputar la primera e histórica gran final de la Liga de Expansión MX. Por momentos aparecí ahí en una posición, luego en otra, jugaba a veces dos, tres partidos seguidos y luego entraba de cambio, pero pues a final de cuentas a mi punto de vista pienso que hice buen torneo, ahí tuve varias asistencias, hice un gol, entonces las veces que me tocó entrar, creo que estuve en disposición para el equipo, para mis compañeros y cuando no me tocó apoyar también desde la banca. Eso nos llevó también a llegar a la final, pues el estar en un buen nivel, porque realmente el que entraba lo hacía muy bien y a mi parecer hice buen torneo y ese torneo espero que sea mucho mejor para mí individualmente y para el equipo también, que se pueda lograr el campeonato, que ahora sí que dejamos la vara muy alta y tiene que ir por ahí, estamos conscientes de eso. Actualmente el equipo del Atlante marcha en la tercera posición de la clasificación general y es un equipo que buscará ascender al máximo circuito. Pedro Alemán, para Depor 13, Fútbol Sin Fronteras. Hay cinco candidatos para pegarla, ya viene el disparo, golazo, gol, del Atlante.